Eso ellos mismos pagaron, o sea, la boda, grabaron toda la boda para pagarnos la boda, ¿me entiendes? Todo, todo, todo. O sea, la boda está pagada. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues como saben, Mariana, antes de entrar a la casa de los famosos, se casó con Vicente. Bueno, pues les revela algo que no se esperaban las famosas. Revela que ella realmente no está casada con Vicente, ya que todo fue conmemorativo, puesto que ella es la cuarta esposa. Bueno, pues aquí en México solo te puedes casar tres veces por el civil y una por la iglesia. Y menciona que no hicieron todo el trámite para poderse casar, ya que era algo muy largo, un proceso, pues sí, bastante complicado. Así que todo fue conmemorativo. También les revela a las famosas que su boda estuvo grabada y patrocinada y pagada por la producción con donde ella estaba haciendo un reality. Bueno, pues ella presumía que Vicente había pagado por la mayoría de las cosas. Y sí, en su momento lo pagó, pero resulta que cuando subieron su video de su boda, ella ganó más de lo que se había gastado Vicente en su boda, así que ella terminó pagando completamente la boda. Pero ella menciona que fue Vicente, pero ahora está revelando que fue producción y su show de ella, quien pagó toda la boda e incluso le sobró. Y también mencionaba, como les voy a repetir, que ella no está casada, solamente fue algo conmemorativo. Algo sentimental, ya que no se puede casar con Vicente por el momento, ya que tiene que llevar un proceso muy largo para poder hacerlo. Aparte también menciona que su ex esposa de Vicente, la tercera, para ser específica, la estuvo molestando por mucho tiempo. Bueno, no olviden suscribirse a Hazelar, porque estaremos subiendo contenido de la Casa de los Famosos.